Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no, colaboradores, he estado hoy aquí, vale? Para subiros un glitch de como, por ejemplo, vale, mirar, yo tengo un revolter así y quiero pasarle la cubierta, las ruedas, todo a esto, vale? Por ejemplo, vale? Estas cosas, vale? Solo, sin ayuda. A ver, estoy aquí en la arena, no tenemos que estar en la arena para nada, para explicaros un poquito como va la cosa. El Hot Trim, por ejemplo, es como el Vagrant, vale? El Hot Trim, os voy a dejar una lista al principio y al final del vídeo, vale? Con los vehículos que están en el Set 1, los vehículos que están en el Set 2, las cubiertas que podéis poner, vale? Con el Hot Trim y con el Vagrant. Entonces, ahora enseñaré dónde compráis el Vagrant, pero es lo mismo, vale? Lo pasa, el Hot Trim, hay que desbloquear las cubiertas con carreras y son las últimas 10, vale? De la 31 a la 21, vale? De aquí para abajo, vale? Os dejaré una lista, vale? Entonces, a los vehículos que son del Set 1, le vamos a pasar unas cubiertas y a los vehículos que son del Set 2, se le pondrán otras cubiertas. Pero siempre son las 10 últimas del Vagrant y del Hot Trim, vale? Que es este, de clase Hot Trim, se abre, vale? Entonces, Que os iba a decir del Vagrant, vale? Las cubiertas, la lista la voy a tener al principio y al final del vídeo, lo vuelvo a repetir, vale? De que equivalen las 10 últimas del Hot Trim a Set 1 o Set 2? Que coches son del Set 1 y que coches son del Set 2? Como os decía, el Vagrant, el Vagrant, si no me equivoco, está aquí, ordenado por precio de dos veces, vale? Este vehículo, vale? Tiene ya las 10 cubiertas últimas desbloqueadas y vais a ver que son las 10 del Set 2. O sea, por ejemplo, la última, la 31 o la 20, la última que sea del Vagrant, las 10 últimas, Pues la última del todo, será la de billetes, vale? Entonces, si se lo pasáis a un vehículo, el Set 2, pues se le pasarán billetes. Si se lo pasáis a un vehículo, el Set 1, se le pasarán la que corresponda al Set 1. No sé si será muérdago o eso que es fiesta de Navidad, no sé, algo de eso. Ya os dejo la lista al principio o al final del vídeo. Vale, esto sirve para modear antiaéreos, MK2, todo, vale? Todo lo que tenga cubierta, que te deje meterlo a un centro de operaciones. Vale, como ya os estuve diciendo, ahí en la arena, pues eso, lo de hot ring, esto, lo otro. Nos tendríamos que venir, vamos a empezar con el glitch. Acordaros de tener el Magic Slot, vale? Voy a decir lo que debemos de tener. Vamos a tener el centro de operaciones, vale? Con espacio número 3, plaza de aparcamiento, aquí dentro nuestro Magic Slot, vale? Todo esto lo haremos ahora aquí, si no lo tenemos, lo llamaremos al Magic, lo llamaremos al centro. Así mirando hacia allí, vale? Vamos a ver, un poco más alejado. Que no estará aquí donde aparece, vale? Vendremos aquí, llamaremos al centro y meteremos el Magic, vale? ¿Qué más vamos a necesitar? Pues tener los dos vehículos, vale? Como habéis visto, tenerlos en algún garaje, vale? Me los he tenido que cambiar de personaje, vale? Entonces, como veis, yo tengo aquí el Hastrack, y por ahí estará el APC, me imagino yo. Miradlo, ahí bajo está, pues nada. Tenerlos en cualquier garaje, vale? Gracias. 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 Vale, nos vamos a acercar, yo siempre lo pido, el centro de operaciones, vamos a solicitar nuestro centro de operaciones, a mí me gusta solicitarlo desde aquí, vale, entonces, dentro del centro de operaciones tiene que estar nuestro Magic, vale, ya lo dije al principio del vídeo, vale, una vez aquí abriremos menú de interacción, vehículos en propiedad o de gran tamaño según el idioma, centro de operaciones móvil y vamos a solicitar el centro de operaciones móviles, vamos a abrir el móvil, vamos a llamar al mecánico y vamos a solicitar el vehículo que va a recibir las mejoras, vale, en mi caso el Hashtrack, ya lo dije en el trozo ese al principio que estaba en la arena, vale, aquí solicitar el Hashtrack, en mi caso, y pues nada, vamos a coger el Hashtrack, ahora cuando lo veamos en el radar, miradlo ahí está, y lo vamos a meter al centro de operaciones, vale, esta vez el centro de operaciones como veis tiene que tener un buen espacio detrás, entonces vamos a acercarnos, le vamos a dar flecha derecha, X en la alerta, y no os asustéis, la pantalla está en negro, va a durar unos segundos, es normal, vale, en cuanto nos veamos nos vamos a asistir con el menú de interacción, unos segundos, como veis, vale, ahora, menú de interacción, dos veces flecha hacia arriba, X y Piazza. Bueno, vamos cuando aparezcamos, vamos a ir a coger nuestro centro de operaciones y ahora lo vamos a tener que acercar a una pared, a unos arbustos de estos que tenemos alrededor, algo, vale, si veis que no podéis cogerlo por lo que sea, pues la almacenáis y lo volvéis a solicitar, no pasa nada, vale, entonces lo vamos a coger, como os digo, en cualquier pared, incluso si tiene una farola detrás, vale, ya lo habréis visto en otros vídeos, de cómo duplicar o cómo cambiar las ruedas, vale, modeadas, entonces dejaremos así un pequeño espacio para meter el vehículo y vamos a coger el fast track y lo vamos a meter, vale, vamos a meter, flecha derecha, si tardo unos segundos es normal, vale, no os preocupéis, vale, ahora mismo esto es nuestro Magic Sloth, vale, vamos a almacenarlo y vamos a solicitar el que le va a pasar la mejora a este, la otra cubierta, las otras ruedas, vale, el otro modelo, entonces vamos a almacenarlo, nos hacemos de moteros, almacenamos el vehículo, vale, lo que vamos a hacer seguidamente es poner el centro de operaciones en una posición que si nos saldría cinematic, vale, vamos a solicitar el vehículo que le va a pasar las mejoras, vale, y voy a usar un revolter que tengo por aquí, lo mejor es, pues eso, revolter, hot drinks, abre, va grande, vale, y pasárselo a alguno armado o a todo lo que podáis meter vosotros que lo hagáis. Entonces, aquí lo tenéis. El centro tiene que estar en posición que veamos la cinemática, vale, ya tenemos ahí el Magic, que es el fast track, vamos a darle flecha derecha, X en la alerta, nos va a dejar unos segundos aquí en la pantalla en negro, es normal, cuanto nos veamos nos suicidaremos. Vale, ya nos vemos, nos suicidamos, menú de interacción, lo que se presta hacia arriba, nos suicidamos. Vale, vamos a ir cerca del centro de operaciones y del coche, lo que vamos a hacer es poner el centro de operaciones en una zona que no nos saca cinemática, vale, como veis, si lo podemos coger, lo cogemos, si no lo podemos coger por lo que sea, pues lo almacenamos y lo volvemos a solicitar. Vale, pues yo creo que ahí está bien. Vamos a coger el revolter y nos vamos a acercar al centro de operaciones, vale. Cuando nos marque flecha derecha, vamos a darle botón PS, vamos a ir a ajustes, a la maleta X, a red X y cuando estemos encima de conectarse a internet, doble botón PS y nos veremos en el juego otra vez, vale. Entonces, lo que vamos a hacer es darle flecha derecha, contar 1, 2 y 3 y luego doble botón PS, X, desconectar, X, conectar internet y doble botón PS otra vez, vale. Entonces, voy a hacerlo, le daré flecha derecha, entonces, voy a hacerlo, le daré flecha derecha, luego contaré 1, 2 y 3 y le daré doble botón PS y haré X, X, doble botón PS otra vez, vale. 1, 2, 3, doble botón PS, X, desconectar, X, conectar internet, doble botón PS otra vez. Pues simplemente conectar con la sesión, X y nos vamos a ver aquí como en el muelle, vale. Nos va a mandar al modo historia, una vez aquí, en el modo historia, opciones, online, jugar set online, sesión por invitación. Vale, como veis, ya lo tenemos aquí en toda nuestra cara ha aparecido. Está muy chulo, está muy bien, vale. Nada, esto es nuestro Magic, lo que vamos a tener que hacer es duplicarlo, vale. Entonces, vamos a solicitar el centro de operaciones. Vamos a almacenar esto que está dentro de nuestro centro de operaciones. Con moteros, vale, nos haremos de moteros. Lo almacenaremos. Lo almacenaremos. Y vamos a solicitar, pues un vehículo que queramos perder, vale. Lo vamos a meter dentro del centro. Vamos a meter aquí. Vamos. Este es el mismo que tenemos aquí. Vale, lo vamos a coger Lo vamos a meter al centro, como os digo Para que se vaya nuestro Magic allí Vale, y duplicar el LG X Flecha derecha, X en la alerta Tendremos el centro Lo vamos a almacenar Nos vamos a cambiar de indumentaria aquí mismo Vale, reaparecer última ubicación Ahí va Reaparecer última ubicación Cambiar de indumentaria, que salga la bolita naranja Y vamos a crear una sección bugueada como antes Opciones online, creador Aquí, en el creador Flecha hacia arriba Nos posicionamos encima de solicitar De salir a Grand Theft Auto 5 Perdonadme Opciones Opciones online Jugarse de online Y encima de sesión por invitación Spameamos aquí Una vez aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solicitar el centro de operaciones móvil Vale, como os decía Vamos a solicitar el centro de operaciones móvil Quedado unos segundos Pues nada Ahora ya me deja X Y vamos a solicitar El vehículo Nuestro Magic Vamos Vale, pues pasado el tiempo Que hemos solicitado el vehículo Lo vamos a coger Como veis El centro tiene que estar En una Posición Para que se le vea Que tenga bastante sitio detrás Que se le vea Cinemática cuando entremos Y vamos a coger Nuestro Magic Lo que hemos creado Y vamos a dar flecha derecha Y en la alerta X Como veis Vamos a ver Un trocito de cinemática Y nos va a dejar Pantalla en negro Vale Esperamos unos segundos Y cuando veamos ya el juego Menú de interacción Dos veces flecha hacia arriba X Y fijarse Vale Vale, vamos a acercarnos otra vez Donde tenemos el centro de operaciones Y el coche Vamos a coger Nuestro centro de operaciones Y lo vamos a poner Contra una pared Vale Para que no Entre una pared Los setos Lo que sea Para que no tenga cinemática Vale Lo que estamos haciendo Todo el rato Me gusta apartarlo del otro Vale Por ejemplo Por ahí Cogeremos el vehículo Y lo vamos a meter Vale Que no veamos cinemática Vamos a meter el vehículo Deja a derecha En un sitio que esté pegada la pared Que no tengamos cinemática al centro Vale Tener en cuenta los detalles De cómo se pone el centro Vamos a salir aquí fuera Pues nada Ahora almacenaríamos Eso ya sería nuestra dúplica Y vamos a meter Cualquier coche va a perder Un LG O lo que sea Vale Vamos a meter Un LG Cogeremos el LG Vale Podéis solicitarlo por el mecánico Cogeremos Y lo meteremos aquí Flecha derecha X Lo haremos varias veces Y no se quita la alerta Hasta que se quite Vale Hecho esto Lo que vamos a hacer es almacenar el vehículo Con moteros Cambiarnos de indumentaria Y vais a decir Vale Ahora tengo Dos Tres Hashtags Cuál es mi magia Y cuál tal Vale Pues vamos a cambiarnos de indumentaria Que guarde Nos vamos a ir al modo historia Y en el modo historia Vamos a cerrar aplicación Vale Y aquí L1R1 L1R1 Desde que enchufemos el juego Y cuando oigamos la sirena Y las luces de la policía Las pegamos Mantendremos Mantendremos O L1 O R1 Lo que queráis Primero le damos a uno y a otro A uno y a otro Y después mantenemos Uno de los dos Cuando oímos Oímos la sirena O No O no Y las vemos Y nos tiene que salir Calibración de monitor Si no nos sale esto Y se nos pone a cargar Cerraremos otra vez Y volveremos a hacer lo mismo Esto es para limpiar caché Una vez aquí En el modo historia Le daremos botón optios Online O a la gente online Sesión por invitación Vale Una vez que estemos aquí En la sesión por invitación Vamos a ir A nuestro garaje O Nuestros garajes en mi caso Vale Como veis Ya estoy en mi garaje Y esta es Este es el hashtag Que teníamos Vale He movido Uno de los que tenían Otro garaje Para no estar cambiando El garaje Este es el que hemos creado Vale Para Montinio Está muy bien Y este es Nuestro Magic Mirad como se va a quedar Nuestro Magic Y que al cerrar La aplicación Siempre Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar En mi caso Una rellina Vale De una propuesta Rosa En Donde veamos Que pertenece esta Esta está en el 1 Pues en el 1 Y ya está En el garaje Que tengamos Esa camioneta Vale Contraremos El vehículo Que nosotros Reconozcamos Que es el nuestro Nuestro Magic Y nada Y ya estaría Muchas gracias A todos Suscriptores Nuevos Vale Muchas gracias A los suscriptores Que lleváis tiempo Y apoyando Y esto Y lo otro Y muchas gracias Como no A mis colaboradores David Kinoko Etc Vale Un abrazo Y hasta luego